El modelo de salud de Nicaragua es un modelo de salud universal, gratuito y que está en cada lugar del territorio nacional. Eso es de una importancia trascendental para los resultados en salud, porque no son todos los países de Latinoamérica y Caribe que tienen un modelo de atención universal y gratuito. Y el otro es que está en base a la atención primaria, comunitaria y una línea de tratamiento hasta los hospitales como visitamos el Vestal Calderón, donde ya hay tecnologías de punta como la medicina fetal, la cirugía fetal, cosas que vemos en los países más avanzados. Hay varias estrategias que puedo citar. La primera es el tema de los brigadistas. Considero fundamental que a nivel comunitario cada persona pueda tener acceso a un punto de ligación con el sistema de salud y de ahí iniciar los cuidados que necesita. El tema de las casas maternas, que de hecho es un trabajo característico de Nicaragua y que nosotros encontramos como casi único entre los países de Latinoamérica. Y el tercero, que es una emergencia obstétrica, más aún por una hemorragia, que aquí en los momentos que hay esos casos, por un tema, por ejemplo, de placenta creta, la placenta que no quiere salir del útero y por lo tanto la mujer no para de sangrar y se puede morir, y existe como un código de una emergencia nacional. Esa visión que tienen ustedes de cuidar a las personas con cariño, entonces el modelo donde el personal de salud está cerca de esta comunidad aproxima el usuario de la salud y lo deja con más posibilidad de alcanzar los resultados que quiere. ¡Gracias!